Muchos de vosotros pedíais un vídeo de Esquipión y aquí lo traemos. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV y hoy vamos a hablar de Esquipión, porque lo tengo con pericia y vamos a ver si vale la pena sí o no y lo digo porque es mi opinión, si lo quieres sacar tú sácalo, pero también Legendron y sacó hace poco un vídeo donde decía que era para él el comandante top 1 que tienes que tener. Bueno, vamos a hablar un poco, un poco y yo porque lo saqué yo a él y es porque yo lo veo como un comandante de soporte para mis marchas, o sea que lo veo como un comandante que puede ayudar a mis cinco o seis o siete marchas en el campo, en PvP, para que ellos mejoren y hagan mejores resultados. Y en plan, ¿por qué lo digo? Primero, provoca daño directo hasta tres objetivos en la área con forma de abanico hacia el frente, o sea que hace, pues como muchos comandantes, como Artemisa en forma de abanico para adelante, como también Shanyu, pues en forma de abanico por adelante y hace a tres objetivos, o sea, máximo tres. El dinero provoca cada objetivo disminuye un 15% por cada objetivo adicional, los objetivos alcanzados pierden un 30% de salud durante tres segundos, y esto es lo que me interesa a mí. La salud de enemiga reducida un 30% porque las marchas del enemigo, pues si les reduce la salud, pues les revientan más rápido, ¿no? Y eso es porque yo lo veo bastante interesante, luego, claro, tiene bonos de ataques de infantería, aquí también aumenta un 20% de la salud de los unidades de infantería al atacar tropas, y otorga a cada ataque una probabilidad de 10% de provocar daño adicional continuo durante tres segundos. Luego está esto también, que esta habilidad que también interesa como soporte, cuando las tropas que están en el embargo sufren un daño de la habilidad, hay un 50% de probabilidad de reducir ese daño un 30% y formar un escudo que cubre hasta tres tropas aliadas durante tres segundos. Es más o menos lo que también tiene Alex, ¿no? Que también te da un escudo Alex, pues Esquipión también lo tiene, por eso lo digo yo, que es para mí un comandante bueno de soporte, que te puede ayudar en campo abierto a las cinco marchas, seis, siete, lo que tengas, con esos soportes, con esas habilidades. Luego lo interesante también que tiene es el aumento un 10% de daño de la habilidad provocado cuando el objetivo tiene silencio y la furia aumenta un 30% más rápido. O sea, yo lo llevo con Wanyu, porque Wanyu, su primera habilidad, pues además todos los objetivos se silencian durante tres segundos. O sea, que la habilidad de Esquipión, o la pericia de Esquipión, a ver si me cambia, dura tres segundos si Wanyu activa esa habilidad y no está más, son tres turnos y en esos tres turnos pues la furia se sube más rápido y el daño de habilidad pues aumenta un 30% y como Wanyu también tiene AOE, pues bastante interesante para hacer tus kills y para matar tus enemigos. En plan, ayer tuvimos un poco de guerra porque estamos invadiendo zona 4 y me dije bueno, hacemos este vídeo hoy, ponemos aquí un informe de batalla en favoritos para mirarlo con vosotros hoy. Vale, bueno en plan, primero, si queréis ver, me atacaron, yo salí con Wanyu Esquipión, me atacaron tres enemigos, tres marchas, llevo, o llevaba tres, bastante más tropas que ellos, y veis, también llevo más tropas, pero igual me atacaron los tres juntos, así que no está mal este reporte o reporte, no está mal, y vamos a ver pues aquí el registro de batalla y vamos a ver cuántas veces me sale pues esa rabia o llaméante, es lo que se llamaba si no me equivoco, y como ya vengo preparado, más o menos sé dónde me sale, vale, aquí no era, tenía que haberme lo escrito, pero no me lo he escrito, aquí, aquí está, rabia llameante, turno 10, turno 9, si no me equivoco, antes no lo he visto, pero no me sale, vale, no, vale, o sea, hemos tardado 10 turnos para que me salga esa pericia de Esquipión, que hace esta avispa en mi habitación, nada, 10 turnos para que salga rabia llamante, que es la pericia de Esquipión, y tarda pues tres segundos, que son tres turnos, como veis aquí, estamos en el 11, ahora viene un 12, aquí está, no, 10, rabia llamante, 11, rabia llamante, y 12, rabia llamante, y aquí llevamos por 13, que ya no tendría que salir, son tres turnos, tres segundos, cada turno dura un segundo, así que son tres turnos, o sea, de 10, 11, 12, sale esa pericia donde aumenta pues la furia, y está bastante bien, no, luego, si no me equivoco, creo que salía, por cerca del 20, a ver, creo que aquí, rabia llamante, aquí está el 20, 19, 18, y el 17, ya no tendría que salir, pues nada, aquí está también, tardamos, el último era en turno 12, o sea, 13, 14, 15, 16, 17, no me sale, son estos turnos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 turnos, que no lo tengo, y luego el turno 6, o turno 18, me sale otra vez, por otros tres segundos, así que yo lo veo bastante interesante, ese comandante como soporte, creo que ya lo habéis visto, que está bastante interesante, no voy a mirar más el aporte de batel, si a alguien le interesa, que me escriba por el juego, y se lo mando, está bastante interesante, porque es un comandante de soporte, que te ayuda a tus marchas, a mejorar, o le da escudo, con el disminuir también el daño, que sufre, por decirlo así, y lo puedes llevar también con martel, yo lo llevo con guanyu, porque quiero hacer daño posible, porque si lo llevas con marteliño, pues no silencia, o sea, que la pericia no te va a salir, esto no te va a salir si lo tienes con martel, si no lo tienes con pericia a Escipión, pues lo puedes sacar muy bien con martel, pero si lo tienes con pericia, o si lo quieres sacar pericia, tienes que tener un comandante de infantería, que es silencia, y es guanyu, no sé lo que pensáis vosotros, usáis Escipión también, lo tenéis con otra en marcha, o con otros comandantes, como lo lleváis, escribidmelo en los comentarios, me interesa, para ver las parejas que lleváis vosotros, y si te gusta este vídeo, darle like, domingo habrá directo de ARCA, de CBL, así que suscríbete, darle a la campaña, para que no te lo pierdas, y muchas gracias por ese apoyo, nos vemos en otro vídeo, adiós, pásalo bien.